Hace días que te vi y no dejo Dejo de pensar en ti Y supe que con esa mirada El universo se confabulaba Desde aquel momento no renuncio Al sueño de buscarte La casualidad de verte nuevamente Esta noche renace Y al estar junto a ti Todo vuelve y gira Y volverte a besar No es una mentira Hoy no quiero parar de bailar Toda la noche porque estás junto a mí Y hoy no quiero parar de bailar Toda la noche porque estás junto a mí Hoy te tengo a mi lado Y no sé cómo evitar soltarte Ni alejarte de mis brazos Pues no siento que se ha hecho tarde Solo quiero que te quedes Desenredada conmigo esta noche Y en la oscuridad la vida Nos permite cualquier reproche Y al estar junto a ti Todo vuelve y gira Y volverte a besar No es una mentira Hoy no quiero parar de bailar Toda la noche porque estás junto a mí Y hoy no quiero parar de bailar Toda la noche porque estás junto a mí Toda la noche porque estás junto a mí I miss you, you are my sweet thing In heaven with you I feel you, I guess you know You know it's true, no hearts on touch I miss you, you are my sweet thing In heaven with you, with you, with you Hoy no quiero parar de bailar toda la noche Porque estás junto a mí Y hoy no quiero parar de bailar toda la noche Porque estás junto a mí Junto a mí Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey